Debajo del sol que sale, tiene mi niña en la cama Sale el sol y la despierta, sale la luna y la llama Sale el sol y la despierta, sale la luna y la llama Amarillo el oro, sombraña mía, blanca la plata Son negritos los ojos que a mí me matan Estrellas y luceros van con la luna, van con la luna Pero como tu cara no veo ninguna Chiquilla mi para la gracia, mi marzalero Quiere la flor de las flores, la más bonita de mi roteo Ole con ole chiquilla, rosa temprana del me da mi sí sí Hoy te vivía cantando, yo bailando para ti Hoy te vivía cantando, yo bailando para ti Debajo del sol que sale, carita de serafín Cuántas horitas de sueño, llevo perdida por ti Cuántas horitas de sueño, llevo perdida por ti Amarillo el oro, sombraña mía, blanca la plata Son negritos los ojos que a mí me matan Estrellas y luceros van con la luna, van con la luna Pero como tu cara no veo ninguna Ole con ole Chiquilla mi para la gracia, mi marzalero Quiere la flor de las flores, la más bonita del mundo entero Ole con ole chiquilla, rosa temprana del me da mi sí sí Hoy te vivía cantando, yo bailando para ti Hoy te vivía cantando, yo bailando para ti